Ahí está Dieguito Romero con la zurda. Respeque en la jugada. Respeque en la garganta. Sí, o está Cantera para la derecha. Está también Dieguito Romero, me gusta. Cuatro en la b... Uno más meteré porque es brava esta, eh. Roger sabe que es brava. Arco queda en la zona de la intendencia. Casi que 21 minutos. Busca el Deportivo. El primer gol de la noche del partido, Dieguito Romero, para la zurda. Está Massimiliano Cantera también, el árbitro va a dar la orden. Ahí está el tiro libre a favor del equipo del Deportivo. Ahí el hombre tirado en el piso por si pasa por abajo esa pelota, no. Va a ir al ángulo superior derecho seguramente. El árbitro va a dar la orden. Ahí está Cantera, tiro... ¡Gol! 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 Del Deportivo Maldonado. Massimiliano Cantera. Abajo. Sobre el palo izquierdo, el arco que defiende Sergio Rechete. Otra vez en la noche de sábado. Se hace presente la ley de leg. Apareció Massimiliano Cantera. Me gustaba esta linda chance del Deportivo. Un tiro libre extraordinario, magnífico. Canta el primer gol de la noche del partido. Deportivo Maldonado 1. Nacional 0. Salta el grito de gol esta noche en el estadio a favor del Deportivo. Massimiliano Cantera. Ganan 10 por 1 a 0. Se enfrenta el equipo de Nacional. ¡Gol de Superlucas! Realmente lo decíamos. Podía ser Diego Romero Cantera. En este caso Cantera. Bueno, le pica ante el golero. Deja sin efecto a Roche que no la puede manotear. Decreta el primer gol. Cae justamente el gol de Deportivo que se pone en ventaja. Y atención porque recién justamente a través de esa falta que consiguiera el mismo Maximiliano Cantera había sido expulsado Marichal. O sea que doble golpe para Nacional. Queda con 10 y llega el primero en el domingo Borgueño Miguel. Y es de Cantera. Bien. Le van tirando la recupera Zavala. Bien, Ángel Rodríguez recuperando esa pelota. Le van tirando para que la venga a buscar Camarda. Camarda para Mir. Mir de primera. Tocó esa pelota cerca de la mitad de la cancha. 43 minutos. Marca el cronómetro. Ganan Deportivo por 1 a 0. Con aquel lindo gol de tiro libre. Le quedó para Cantera. Quedó el arquero en hacer segundo. ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo! Gol de Cantera. La definió de una manera fantástica ante la salida del arquero. Se la cacheteó por arriba. El jugador distinto. No perdona. El pase milimétrico. El perfecto para Cantera. Defiriendo de una manera fantástica a los 43 minutos. Anotando el segundo gol. Deportivo Maldonado. Nacional 0. Cuando no. Aparece el 1. Aparece Maximiliano Cantera. Ganan Deportivo por 2 a 0 en el estadio. Gol de Superlucas. Y si no te gusta la sopa, 2 plato. Maximiliano Cantera por 2. Realmente una definición increíble. Tranquilo Cantera. Es el arquero de la selección. Lo dejó por el camino. Sombrerito. A cobrar. Gana el Deportivo y gana bien. Ahí va el tiro libre. Va Nacional. Pelota a Anaria. Está gol. 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 Gol de Nacional. Pelota que fue a Anaria. Todos salieron a buscar. Y el recién ingresado, me parece, si no me equivoco, fue el 11. Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, el colo, para mandar la pelota al fondo del arco. Descuenta Nacional sigue ganando el Deportivo en el estadio. Néstor, pero ahora 2 a 1. Y bueno, llega el descuento para el equipo tricolor. Y atención, porque esto es una réplica de lo que fue justamente el primer tiempo. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad, los 20 minutos, había una roja que era para Maite de Chal. Y lo cambiaba por gol, Maximiliano Cantera. Sin embargo, en esta, hay roja. En este caso, era para el jugador, bueno, Cayetano. Y aparece justamente el hombre que recién ingresaba. Es Nacional para convertir y decretar que se acerca el equipo tricolor. En este caso, gana el Deportivo, pero gana 2 a 1. Adelante, Luca. Dale. Se viene con la número 5, Lucas Núñez. Bien. Ya vamos a confirmar quién se va. ¿Están chiquiendo algo allí? Sí, seguramente hay una situación del VAR, ¿no? Ay, 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 ay. A ver. ¿Qué? 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 Gracias.